Luego de que por semanas navegara Fico en su abogada de la última elección en busca de la gorra de Alex Char, por allá por Bocas de Ceniza, se ha polarizado la elección. Algunos dicen que ha sido la elección más reñida de la historia. Les pregunto, ¿será porque acaso antes no existía el internet como ahora? Lo cierto es que todo el mundo está en alerta. Tavo, líder de la izquierda y personas que no son de la izquierda pero piensan que es la mejor opción y Hernández, títere de la derecha, se enfrentarán el día de mañana 19 de junio para definir quién será el nuevo mandatario de Colombia. Aunque al parecer ya existe un nuevo presidente sin haberlo elegido. ¿Cómo así? Te cuento. Hay cosas que lo ponen a pensar a uno, como por ejemplo, 1. La registraduría sacó un comunicado simplemente para un solo candidato en el que le expresaba que debía respetar y acatar los resultados. Mensaje que nos dejó muy pensativo y pues allí nace en muchas teorías de la conspiración. ¿Acaso Gustavo es el único candidato? Sin embargo, no todo quedó allí. Horas después, el presidente Iván Tual expresó que ya estaba listo el despliegue militar para brindar seguridad con respecto a la primera línea. La primera línea son los jóvenes que protestaron el pasado paro y que se identifican en este momento con Gustavo por su lucha y apoyo durante el paro del 2019 y 2021. La pregunta era por qué adelantarse a los hechos, que probablemente no debe pasar si la democracia se respeta. ¿Por qué tanta alerta? Todo no ha quedado allí. En la noche del viernes, en redes sociales, el candidato de izquierda circuló un video o difundió un video en donde se muestra cómo la registraduría ya tenía supuestamente los resultados entre los dos candidatos. Repito, supuestamente. En el video se muestra a Rodolfo como ganador con el 45,75% y Gustavo con 45,39% y sus respectivos departamentos donde ganaron. Lo interesante del video es que en la parte superior indica segunda vuelta. Algunos dicen que es un simulacro, que todo es especulación. ¿Pero será sano hacer un simulacro con los resultados a pocas horas? ¿Es sano a pocas horas hacer un simulacro y difundirlos en los medios internacionales como lo es CNN? Sí, claro, CNN. Ya que en la página oficial de CNN salen estos mismos resultados, que aunque con fecha del 30 de mayo de 29, día de la primera vuelta, muestra la votación de Rodolfo con números reales, 10.049.580 votos, y Gustavo con 9.970.395. ¿Qué significan esos datos? Es la pregunta y es la respuesta que queremos saber. Al navegar en la página se puede ver cómo le fue a cada candidato en cada región y no es una encuesta, ya que no toman datos de muestra para dicha encuesta. Son datos de población donde sería el total. Muchos internautas en las redes sociales dicen que están usando las encuestas sesgadas para legitimar un fraude. Para entender cómo manipulan una encuesta sin entregar datos falsos, deben saber que la clave para que esta encuesta arroje los resultados lo más realista posible está en la muestra poblacional. Entre más refleje la realidad en la muestra poblacional, más realistas serán los resultados. Lo que pasó con CNN te podemos pues explicar algo que es técnicamente. Lo que hacen estos medios es conectarse por app, que es una interfaz de programación de aplicaciones en la que su función es permitir que diferentes softwares interactúen entre ellos para intercambiar datos entre sí. Así facilitan el proceso de desarrollo. Entonces, la API se conectaría al sistema de la registraduría para obtener los datos y mostrarlos. En otras palabras, esos datos provienen del sistema de la registraduría. O sea, que muchos concluyen que la registraduría, muchos concluyen que la registraduría ya tiene los datos listos. Ahora, no se basen en la fecha que dice 29 de mayo. CNN no tiene ni idea de que se están mostrando esos datos. Eso es porque la API que usaron para conectarse y extraer los datos en la primera vuelta sería la misma para la segunda. Es decir, la API está extrayendo los datos que le retorna el sistema de la registraduría. Por ello, podemos estar seguros que esos datos los puede estar enviando el sistema de la registraduría. CNN solo está conectado a ese sistema para mostrar los datos que les arroje. Así, las cosas están en Colombia y ojalá todo esto sea una teoría, todo esto sea una mentira, para que reine la democracia, gane quien gane, sea el de derecha o sea el de izquierda. Por lo pronto, te invitamos a que le des like a este video. Esperemos a que se pronunce la propia registraduría y tener un dato real. Nos vemos en una próxima ocasión. Esperemos con toda tranquilidad y paz. Chao, chao.